¿Cómo avanza la investigación del asesinato del periodista Pablo Medina y su acompañante la semana pasada? El intendente de Ipejú, su hermano y un primo son buscados por la policía en el marco de esta investigación. En uno de los allanamientos, los intervinientes encontraron marihuana en la propia municipalidad de Ipejú. Ya van a ver ustedes en el material, además de evidencias de otros presuntos delitos. Tres allanamientos en simultáneo, la casa del intendente, su casa quinta, la de su padre y como no lo encontraron, la comitiva fiscal policial llegó hasta la municipalidad de Ipejú, donde tampoco pudieron ubicar al jefe comunal. De la residencia del intendente Vilmar Acosta se incautaron proyectiles de armas de guerra, un chaleco antibalas y un pasamontañas, entre otras evidencias. En la sede comunal se revisaron estos vehículos. En el compartimiento de carga de la furgoneta hallaron semillas de marihuana y otras sustancias utilizadas para el consumo de la droga. El rodado era utilizado para la distribución de la merienda escolar, según dijeron los pobladores. En esta otra camioneta, utilizada habitualmente por el intendente, se encontró la cédula del chofer, Amado Javier Cabrera López, quien cuenta con orden de captura por homicidio. ¿Uno es del municipio, ahora? De acuerdo a lo que el concejal nos dijo, es que él no sabe. ¿De lo que se usaba acá? Lo que yo hablé con el concejal, él me dijo que hace cuatro días empezó a ver el vehículo. ¿El intendente no estaba en el lugar del otro? ¿Y la casa no se puso a disposición? ¿Leíamos nosotros? ¿La fiscalía ayer? No, en ningún momento. En ningún momento. Por eso ingresamos hoy por la fuerza en su casa. Tras el procedimiento, se libró órdenes de captura contra el intendente, en calidad de instigador del atentado del jueves último. También contra su hermano Wilson Acosta Márquez y su primo Gustavo Acosta Gadea, como los presuntos autores materiales del ataque que terminó con la vida del periodista Pablo Medina y su asistente, Antonio Almada. Al parecer, el procedimiento policial se filtró, posibilitando la fuga de los tres hombres que al momento de este informe, permanecían prófugos. Desde la localidad de Penjú, departamento de Canindeyú, el trabajo de Carlos Pasos y Dante Melgarejo, enviados especiales de Telefuturo.